¿Qué arraigado está en el pueblo cristiano, en nuestros corazones, las fiestas marianas? Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de María, su glorificación en cuerpo y alma al cielo, podríamos decir el triunfo de María, su Pascua. María entra al cielo no sólo con su Espíritu, sino toda su persona. Y este misterio que celebramos en María nos toca muy de cerca a todos, porque se trata de la anticipación de la primicia de la resurrección futura. En definitiva, lo que mueve nuestra esperanza, la muerte no tiene ya la última palabra. En la resurrección de Cristo todos resucitaremos, pero ya María está en cuerpo y alma en el cielo. De alguna manera, la piedad popular del pueblo cristiano siempre reconoció esto en María. Por eso ya desde muy antiguo, ya en el oriente, se hablaba de la adormición de María. Pero no hace muchos años que la Iglesia reflexionó y Pío XII nos regaló el dogma de la Asunción en 1950. De tal manera que esta fiesta tiene que ayudarnos a reconocer en María el triunfo de Cristo y reconocer ante todo el valor de la vida humana, reconocer en definitiva nuestro destino final. Un teólogo, Fon Balthasar, decía acerca de la fiesta de hoy que indica anticipadamente el lugar al que aspiramos, la salvación concreta de nuestra humanidad entera. Que podamos, en esta fiesta tan hermosa de nuestra madre, renovar nuestro amor a ella. Que podamos también sentir su cercanía y ante todo el ánimo que ella quiere regalarnos para seguir caminando al encuentro definitivo con el Señor. Que Jesús, el Señor resucitado, nos bendiga, los bendiga a cada uno de ustedes y nos ayude a poder vivir con entrega, con profundidad, con fe y con una esperanza renovada este tiempo tan desafiante, tan particular, que nos está tocando atravesar. La paz y feliz día de la Asunción para todos.